Como bien decís, estamos implementando nuevas formas de controles, o sea, todo va avanzando, todo va mutando un poco, y estamos en distintos puntos de la ciudad permanentemente realizando controles a todo tipo de vehículos, los cuales desde el viernes al día de hoy se controlaron alrededor de 480, 500 vehículos, y se labraron actas y algunas retenciones, principalmente en el caso de motocicletas. ¿Qué control, qué realizamos? El control es de toda la documentación del vehículo, y en el caso de las motocicletas, específicamente también el uso del casco, y la cantidad de ocupantes que van en las mismas. ¿Cuál es la infracción más común que se ha dado en estos casos? La infracción más común es no tener la licencia de conducir en condiciones, o vencida, o de otra localidad. El tema del seguro, que también estamos haciendo mucho hincapié en ese aspecto, y también en algunos casos la cédula verde o la cédula rosa, en el caso de las motos, vencidas. ¿Van a continuar con estos controles? Sí, 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 esto es diario, se va a continuar en el tiempo, en forma permanente. Estamos intensificando también en la zona costanera, el tema de los controles, el tema de la velocidad, el tema de los escapes con exceso de ruido, o escapes que no están homologados, también estamos haciendo hincapié en ese sentido. ¿Cómo responde la gente? En general, en general bien, bueno, siempre hay alguna excepción en la cual alguno se pone un poco alterado, un poco nervioso. También queremos decir que si existe la posibilidad de que la persona acerque la documentación, se le da un plazo, si dice que la tiene y que por alguna X razón se le olvidó, o se dejó la cartera o la billetera, por decir así, en su domicilio, que se lo alcance, y ahí le hacemos un acta de control que se llama, que bueno, eso va quedando en un listado de informe, ya la segunda vez no, tampoco podemos olvidarnos siempre de llevar la documentación del vehículo. Por otra parte, el fin de semana se ha registrado un hecho donde han tenido que rescatar a una persona. Sí, bueno, el tema guardavidas en los ríos, como bien ya sabemos, está ya en pleno funcionamiento. Hubo una persona que, bueno, fue arrastrada un poquito por la leve correntada que había en el río, se fue rescatada sin ningún tipo de consecuencias. ¿Qué es lo que le habría pasado? Son personas que no acatan las indicaciones, o bien no tienen desconocimiento del comportamiento de los ríos y de los lugares, y bueno, ese fue el motivo por el cual sucedió este hecho. ¿Cómo trabajaron los guardavidas el fin de semana? Trabajaron bien, tuvimos el día viernes y sábado, alrededor entre viernes y sábado hubo alrededor de 20 rescates, algunas lesiones leves, que siempre las hay, algún corte o algún roce con alguna piedra, pero ningún caso de importancia. ¡Gracias! ¡Gracias!